Andes La selección juvenil de Bolivia sorprendió al favorito Brasil al igualarlo en la tercera jornada del grupo B del campeonato suramericano sub-20 que se desarrolla en Perú Enrique puso la ventaja a la selección verde-amarela a los 41 minutos El partido concluyó 1-1 después del gol del boliviano Darwin Ríos a los 77 minutos Andes